Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. ¿Cómo les podemos compartir con amor a los individuos homosexuales y transgénero? Bueno, empiece enseñándoles que Dios es el creador del universo, y del matrimonio, y del sexo. Y porque Él es el creador, sólo Él tiene el derecho a poner las reglas. Pero Adán desobedeció a Dios, y desde entonces, todos hemos quebrado los mandamientos de Dios. Las Escrituras dicen que todos hemos pecado y que nadie es justo. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Jesús vino y murió en nuestro lugar. Él tomó nuestra pena muriendo en la cruz, y Él venció la muerte resucitando de entre los muertos. Ahora Él ofrece perdón y vida eterna a todos los que creen en Él. Siempre deberíamos con gentileza y amor resaltar el pecado, y siempre mostrar a nuestro Salvador hermoso y santo. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengénesis.org. Respuestasengénesis.org.